Estamos hoy entregando mercadería que ha llegado producto de las gestiones del senador a través del gobierno, del gobierno provincial, asistiendo a los merenderos, a los comedores que lamentablemente se han tenido que acrecentar producto de esta pandemia que estamos atravesando y que nosotros creemos que ahora en esta situación especial van a empezar a cumplir un desarrollo fundamental. Estamos culminando acá en el merendero de Lorena, una vecina del barrio de Los Módulos. Anteriormente hemos visitado el merendero de un grupo de una iglesia evangelista, también frente del SIC, acá también en la finca La Esperanza, en el barrio de Socollo. También venimos del Club Michel Torino, en donde también se han conformado otros vecinos junto con el club. Se han conformado un merendero nuevo y que van a empezar a trabajar. Y venimos también anteriormente de un merendero que estaban en otro domicilio, en otro sector, que por razones de alquiler, de un poco de espacio, se han tenido que mudar a la calle Los Andes. Este es un merendero que todavía no han puesto nombre, los chicos, pero ya están trabajando. Y en todos estos sectores hemos venido dejando proveeduría y sobre todo hemos venido viendo un poquito para repasar un poco los protocolos de la emergencia, para que la gente también vaya entendiendo de que esto va a venir para rato, el tema del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento social y sobre todo, bueno, haciendo la asistencia en proveeduría. La verdad para mí es una alegría tremenda. Le comentaba a la ministra que si pudiera le estrecharía un fuerte abrazo porque veníamos ya hace dos años trabajando con merenderos y comedores. Se hace muy difícil, muy cuesta arriba, pero la gente lo necesita. Ahora tenemos cinco merenderos, gracias a Dios, que están avalados por el gobierno provincial. Nuevamente agradecer a Verónica, agradecer a nuestro gobernador Gustavo Sáenz que ha podido llegar a todos los sectores y por supuesto agradecer mucho más porque no se ha olvidado de Cafayate y sobre todo de los pedidos que le he planteado. Muy importante hoy la presencia de la ministra de Desarrollo Social de la provincia. Desde el primer momento que ella ha llegado al cargo, se ha reunido con nosotros, con toda la intendencia y hemos estado trabajando codo a codo con distintas secretarías que tiene a cargo el ministerio. Las soluciones van de a poco. La presencia de la ministra es fundamental para que pueda conocer un poquito la realidad en el territorio, para que pueda palpar cómo está la gente de Cafayate, cómo la está pasando, cuál ha sido el sector más afectado. Y en base de eso también nosotros hacer nuestra propuesta, nuestras inquietudes sobre algunos sectores que van a ser los últimos en recuperarse, como creemos que es la industria del turismo. Hemos conformado de la municipalidad un equipo social para trabajar con todo el relevamiento de datos para poder hacer más efectiva la ayuda. Yo creo que toda ayuda que venga y sea de corazón debe impactar de manera muy positiva. La gente lo ha reflejado. Ustedes mismos han visto en la cara de cada persona que ha recibido la ayuda, la visita de la ministra, es algo fundamental, es algo importante y es una cosa inconcebible porque en tiempos de pandemia saber y ver en primera persona a la ministra y a su equipo visitando cada sector de la provincia de Salta, bueno, eso es digno de rescatar. Y bueno, en Cafayate no es para menos.